Hace dos semanas te preparé y publiqué un vídeo donde contaba las 10 preguntas imprescindibles que realizaría el juez a Begoña Gómez de esa entrevista, de ese interrogatorio fallido y que dos semanas después siguen sin respuesta, siguen sin contestar. Desde luego, esas preguntas siguen siendo válidas para el interrogatorio que el juez tendrá con Begoña Gómez precisamente en la próxima cita, pero también es cierto que a tenor de los hechos y de las declaraciones de Carlos Barrabés y del rector de la Universidad Complutense de Madrid, el juez dispone de más información con la que poder formular más preguntas aún a Begoña Gómez. Por tanto, se prevé un interrogatorio bastante más largo, bastante más específico. Quédate conmigo en este vídeo porque, complementando el vídeo anterior con esas 10 preguntas, te formulo otras 10 preguntas que se añaden como bloque al interrogatorio del juez, que son preguntas que seguramente el juez tendrá que realizar para conocer más en detalle y profundizar qué es lo que realmente ocurrió en Moncloa tras las reuniones o en las reuniones con Carlos Barrabés y con el rector de la universidad y, quién sabe, incluso con más empresarios y stakeholders, como se suelen llamar del gran máster de la fundraiser de Begoña Gómez. Venga, quédate conmigo que vas a descubrir esas 10 preguntas de las que tienes que estar pendiente para comprender realmente si hubo tráfico de influencias. Vamos con el vídeo. Así es, la verdad que es paradójico, ¿no?, que una mujer que se llame fundraiser, ¿no?, es decir, levantadora de fondos, captadora de fondos, sea la mujer del máximo mandatario del país, que es quien se encarga, a través de un procedimiento muy turbio del que Europa también ha pedido explicaciones, sobre cómo se reparten los fondos europeos en España, ¿no? Y más turbio aún, si cabe, es si esta fundraiser tiene reuniones utilizando la Moncloa y estando presente, ¿quién? Precisamente el responsable del reparto de los fondos europeos para el gobierno, Manuel de la Rocha. Sí, porque según dice The Objective, lo tenemos aquí, Barrabés ha asegurado que se reunió cuatro o cinco veces con Gómez y que en dos de ellas, celebradas en la Moncloa, estuvo presente el propio Pedro Sánchez. Fue en el año 2020 y por iniciativa de la esposa del líder socialista. En ellas también estuvo presente el responsable de la oficina económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha, que es precisamente el hombre encargado de centralizar el reparto de los fondos europeos. Blanco en botella. ¿Qué hacía esa persona en esas reuniones, sabiendo que, posteriormente, Barrabés fue adjudicatario de varios contratos públicos, ¿no? La verdad que es más que sospechoso. Y entiendo que esta información que hace dos semanas no estaba en posesión del juez, puede que cambie, seguramente cambiará el guión de preguntas del interrogatorio del juez. Y es por eso que te hago este vídeo en complemento con el otro vídeo que te hice en su momento y que te aparecerá en alguna etiqueta por aquí o por aquí. Aquí tengo una chuleta con las diez preguntas que se añaden como bloque a raíz de toda la información nueva que ha salido gracias a los distintos encuentros, los distintos interrogatorios que ha ido realizando el juez. Y que, por tanto, pone en una condición mucho más complicada a Begoña Gómez, porque el tipo de preguntas que le hará el juez serán mucho más específicas, dejando a Begoña Gómez bastante menos margen para la improvisación y para la fabricación de un relato que sea suficientemente creíble. ¿Por qué? Porque el juez dispone de información de contraste, mucha más información de contraste, a través de la cual pillar, eventualmente, algún tipo de mentira o alguna cuestión que, por parte de la defensa, se trate de maquillar o enmascarar. ¿Y cuáles son esas diez preguntas que inician a ser fundamentales, que complementan esas diez preguntas iniciales? Las tengo aquí. La primera es preguntarle a Begoña Gómez acerca de las fechas en las que tuvo las reuniones con Juan Carlos Barrabés. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el juez necesita ubicar esas reuniones y si esas reuniones, sobre todo las dos, de la Moncloa, donde estuvo Pedro Sánchez, esas reuniones fueron anteriores a la salida de los concursos de los que posteriormente se benefició Juan Carlos Barrabés. Estamos hablando de fecha anterior a la salida, a la publicación de las convocatorias públicas. ¿Por qué? Porque de haber sido anterior a las convocatorias públicas, posiblemente Barrabés sí que el juez tendría interés en investigar hasta qué punto Barrabés puede haberse beneficiado de información extra, de información, digamos, que puede haberle aventajado respecto a la competencia. ¿Bien? Pero de haber sido posteriores a la presentación, entonces ya sería algo bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, se podría decir que Barrabés, bueno, ya había pujado, ¿no? Por así decirlo, presentado candidatura a esos concursos, que esos concursos luego se realizaron de acuerdo con los criterios y se cumplieron esos criterios, va a ser mucho más difícil poder atribuir, de alguna manera, algún interés externo que favoreciera a Juan Carlos Barrabés. Pero sí es cierto que el hecho de que esas reuniones pueden haber sido anteriores, incluso, incluso, podría permitir al juez investigar, por ejemplo, hasta qué punto la convocatoria se diseñara de acuerdo con las posibilidades que tenían las empresas de Barrabés, con el fin de salir aventajadas, cumplir con todos los criterios, pero que esos criterios estuvieran, digamos, fueran ya considerados en el diseño de la convocatoria, ¿me explico? Por tanto, en fin, hay muchas formas de amañar un concurso público, no solo engañando en la fase subjetiva, sino también creando una convocatoria ad hoc, donde los criterios de partida beneficien, por unos sesgos claros, a uno de los, digamos, de los que se postulen, ¿no? Por tanto, es importante ubicar esa fecha. Esa es la primera pregunta. Segundo, sabemos también una información nueva, que es que Pedro Sánchez estuvo presente en las reuniones y que se tuvo que ausentar por alguna llamada, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se sentó y, sobre todo, volvió? Es importante ese comportamiento saber si Pedro Sánchez volvió después de esas llamadas. ¿Por qué? Porque de no volver podría, básicamente, inducirse, podría deducirse que, bueno, Pedro Sánchez simplemente estuvo de manera inicial para saludar a Barrabés, que ya le conocía y que, bueno, eso no, podría no suponer realmente un conflicto de intereses. Pero si en la eventualidad de ausentarse Pedro Sánchez, Pedro Sánchez decidió volver, eso significa, sería una prueba importante de que Pedro Sánchez tenía un interés específico en estar en esas reuniones, que no era simplemente un hacerle la visita, ¿no? Un gesto de cortesía, de saludarle y después marcharse. ¿Me explico? Por tanto, importante, Pedro Sánchez se ausentó, pero después volvió, porque de volver eso significaría que Pedro Sánchez tuvo una parte importante, un rol importante en esas reuniones, más allá simplemente de hacerle los favores de casa, que aún así sería reprobable, porque, bueno, estamos hablando de la Moncloa, estamos hablando del negocio de la mujer y de hacer ella negocios utilizando la Moncloa. Bien. Luego, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Quién más estuvo en esas reuniones para contrastar información? Porque sabemos, tal como yo te he puesto del recorte de The Objective, el responsable de la oficina de fondos públicos, oficina de economía de la Moncloa, estuvo allí. ¿Vale? Entonces, ¿quién más estuvo? ¿Estuvieron más personas? ¿Vale? Esa es otra pregunta. En la tercera. La cuarta pregunta es, ¿cuáles fueron las funciones y las atribuciones de Manuel Rocha en esa reunión? Porque esto permitiría asociar el reparto de fondos europeos con Barrabés. Es decir, ¿qué pinta ahí que reparte los fondos europeos en una reunión con Barrabés? ¿No? Sería enganchar ahí una pista que podría ser probatoria de un conflicto de intereses y de corrupción. Bien. Otra pregunta más. Y esta es importantísima, la quinta pregunta. Ojo. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Tiene contraste o confirmación escrita o prueba escrita de la citación a la reunión? Sabes que cuando se realizan reuniones, normalmente quien convoca manda una invitación por escrito o puede ser directamente, oye, nos vemos este día por teléfono. ¿Vale? Hay pruebas escritas. Hay una convocatoria. A veces se manda la convocatoria por Teams de Microsoft, por Google, por alguna aplicación. ¿Vale? Y ahí se puede ver quién mandó la invitación y quiénes más estuvieron convocados. ¿Vale? Y además el juez podría conocer cuál es la aplicación de uso de Begoña Gómez para su agenda y pedirle, eventualmente, investigarla. ¿Vale? Investigar esa información. ¿Por qué? Porque de ahí se podría comprobar quién realmente realiza la citación. No es lo mismo que la citación la haya realizado Begoña Gómez, que Begoña Gómez se haya visto a petición de Carlos Barrabés, es decir, que la invitación, digamos, la convocatoria la realizara Juan Carlos Barrabés, o que la organizara el mismo Pedro Sánchez. Lo cual, esto convertiría directamente en imputable casi a Pedro Sánchez. Fíjate qué importancia la de tener pruebas o no de la convocatoria. De no tener pruebas de la convocatoria, esto abriría la posibilidad también a que, aunque sea un registro de teléfono, ¿vale? De que se realizó ese día esa llamada, es importante. Porque de no tener ni siquiera eso, entonces esto delataría a Begoña Gómez como la que no realizó la convocatoria, la que no realizó la llamada para convocar a Juan Carlos Barrabés. Y si no la convocó, si no convocó Begoña a Juan Carlos Barrabés, ¿quién le ha convocado? Aquí se trata de averiguar el rol también de Pedro Sánchez. Esta es la quinta pregunta, importantísima. Por tanto, esto nos lleva a la sexta pregunta, y es, ¿quiénes se encargaban de las citaciones? ¿Un asesor, una asesora, un secretario, una secretaria? ¿De quién? Es particular de Begoña, ¿vale? Conocer quién ha realizado todas las citaciones. Pasamos a la séptima pregunta, que ya va a iniciar a investigar la otra información que tenemos nueva, que es la relación con el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Habría que preguntarle lo mismo, en ese sentido, ¿no? sobre cómo se había gestado la reunión con el rector. Quién realizó la citación, cómo surgió, de quién surgió la primera llamada, si la realizó Begoña, si estuvo de intermediario Pedro Sánchez, si la realizó la oficina de la Moncloa. Hola, buenos días, le llamo de la Moncloa, quisiera hablar con el rector. Y que luego se ponga Begoña Gómez, dando a entender que quién llamaba, sin embargo, podría haber sido Pedro Sánchez. Por tanto, generando una confusión de roles, lo cual sería un indicio más de un tráfico, de un posible tráfico de influencia o de una usurpación, incluso, de poderes, ¿no? Bueno, tendríamos una octava pregunta, que es también replicada, lo mismo, básicamente se trataría de replicar el modelo de lo que has visto con Juan Carlos Barrabés, que otros empresarios, con qué otros empresarios tuvo reuniones Begoña Gómez en Moncloa, que estén relacionados con el máster, para tirar de una lista de más personas. ¿Ha estado aquí? ¿Implicado quién? ¿El rector? ¿Ha estado implicado también Juan Carlos Barrabés? ¿Quiénes más? ¿Hay más empresarios? ¿Algún empresario de estos, por ejemplo, de Google, de Telefónica, de Indra? ¿Vale? Pues fíjate, ¿no? Todas esas empresas que han participado en el desarrollo del software, por ejemplo, ¿vale? Y si hay más empresarios de esas empresas que luego enviaban a sus directivos a realizar el máster, ¿no? Y tenemos una novena pregunta, y es, ¿qué otras reuniones ha tenido en Moncloa Begoña Gómez para sus propios negocios? Porque he puesto a demostrar que estaba usando la Moncloa para sus propios negocios particulares, ¿para qué otro negocio la ha usado? ¿Quiénes han sido los empresarios que, fuera de la agenda presidencial, y eso es importante, fuera de la agenda presidencial, hayan acudido a Moncloa a rendir pleitesía a la primera dama? Y ojo con eso, la primera dama. Cuando yo hablo así, hablo en términos irónicos, ¿vale? Obviamente sabemos que no es primera dama y que no figura como primera dama Begoña Gómez, pero actúa como tal, tal vez, ¿no? Entonces, hablo así en términos irónicos, ¿no? ¿Qué otros empresarios han ido a la Moncloa para atender intereses particulares de negocio de Begoña Gómez? Creo que es una pregunta también que tendrá que hacer el juez, la novena, y la décima. ¿Tiene constancia y prueba de esas citaciones con esos empresarios? Eso es importante, una vez más, para saber quiénes llamaban a esos empresarios, quién llamaba a esos empresarios para facilitar el encuentro entre Begoña Gómez y esos empresarios, ¿vale? La citación venía directamente de Begoña Gómez, del número particular de Begoña Gómez, de la centralita de la Moncloa, de Pedro Sánchez. ¿Llamaban directamente los empresarios para verse con ella? ¿Y se llamaban directamente a los empresarios para verse con ella? ¿Cómo surgió eso? ¿De dónde surgía ese contacto? ¿Quiénes les facilitaba ese contacto? Fíjate cómo inician a abrirse toda una serie de pistas que pueden llevar al juez a investigar mucho más en profundidad a Begoña Gómez, ¿no? Esas son las diez preguntas en añadido a esas primeras diez que siguen sin contestar y que el juez, estoy convencido, que tendrá en cuenta y que ojalá nosotros sepamos algo, ¿no? Seguro se filtrará algo, que no sean solamente imágenes, sino que sean también preguntas. Quizás lo filtrará Vox, seguramente lo filtrará Aitor, un abogado contra la demagogia. Por cierto, sí, yo creo que a Aitor le puede venir bien este vídeo. Imagino, bueno, él tiene todos los conocimientos que necesita para afrontar el interrogatorio, por si puede hacer preguntas. Pero bueno, siempre es bueno intercambiar ideas y, sobre todo, dialogando o escuchando a otros, a lo mejor te vienen en mente. Te conectas con cosas y dices, ah, mira, no se me había ocurrido, igual debería preguntar esto, ¿no? Aitor, si me estás viendo, ojalá este vídeo te pueda servir para, a lo mejor, presentar algún tema o hacer alguna pregunta que, a lo mejor, no está en tu guión, que lo dudo. Porque, bueno, Aitor se muestra muy, muy preparado para afrontar este desafío, por llamarlo de una manera. Bueno, esto es lo que yo te puedo decir de momento. En todo caso, bueno, si puedes hacerle llegar este vídeo porque le conoce o porque le sigue, pues te invito a que lo hagas, compártelo, por tanto, dale al me gusta, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo donde podremos comprobar si efectivamente esa pregunta se ha hecho y qué es lo que se ha contestado. Venga, un beso. Gracias. 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 Gracias.